El gobierno cubano ha reunido a los países del alba para una cumbre sobre el ébola. Sí, y coincidentemente en Ara, el New York Times ha publicado un editorial elogiando a Cuba por lo que calificó de impresionante esfuerzo en la lucha contra el ébola. Hay que decir además que es el segundo editorial favorable al gobierno cubano que el Times publica en tan solo una semana, de domingo a domingo. Eso es cierto, Luis Alfonso Fernández nos trae un reportaje sobre el evento en La Habana y el ébola es lo que domina. Así es, y además están varios mandatarios, también las declaraciones a nivel de una publicación que hizo Fidel Castro fin de semana y que causó por supuesto reacciones en muchos países. Comenzamos, la alianza bolivariana para los pueblos de América creada por el fallecido Hugo Chávez comenzó a debatir sobre el desafío sanitario que tiene por delante, impedir que el ébola llegue a su territorio. Esto pese a la aguda crisis de salud que tienen algunos países que integran la organización como Venezuela. En la capital cubana están reunidos varios mandatarios con propuestas para evitar el brote de la muy temida epidemia del ébola. El plan de acción busca reforzar las medidas de seguridad en aeropuertos y conformar un equipo de médicos expertos en la prevención de la enfermedad. Uno de los primeros en llegar a La Habana fue Nicolás Maduro. Venimos muy deseosos de compartir las experiencias, escuchar a los expertos y luego dejar un nivel de coordinación perfecto entre nuestros ministerios de salud, entre nuestros autoridades y científicos en la materia para que nuestros países, los países del ALBA y más allá los países de América Latina y el Caribe avancemos frente a esta amenaza. Paradójicamente es el sistema de salud de Venezuela uno de los más golpeados por la falta de equipos y medicinas. Otro presidente que no perdió tiempo para alabar al régimen cubano más que al verdadero objetivo de la cumbre fue el presidente boliviano Evo Morales. Cuando dice la hora del deber llega, quiero compartir esta gran experiencia del pueblo cubano. El pueblo cubano a la cabeza de nuestro comandante siempre es solidario con los países del mundo. Morales hace referencia al artículo publicado en el diario Granma, firmado por Fidel Castro, quien afirma estar dispuesto a tener una relación directa con Estados Unidos por el tema del ébola. Muchos ya han calificado de propaganda política el anuncio de Castro, otros en La Habana lo ven muy positivo. Pienso que es positivo dejar atrás cualquier tipo de situación política, rencilla, histórica que pueda existir y a partir de ahí ir para adelante y cooperar. Es bueno en este sentido a estas alturas, pero es bueno que ya lo haya hecho para podernos unir y combatir las enfermedades y sobre todo, no solo las enfermedades, sino todo lo que está pasando a nivel de todo el mundo. Recientemente Cuba envió a un grupo de médicos cooperantes al continente africano para que se unan a la lucha contra el ébola. Y según el sitio de noticias en internet cubanet, unas 12 personas provenientes de Sierra Leona, Nigeria, Congo y Guinea han sido aisladas tras su llegada a Cuba para descartar que tengan la enfermedad. Tenemos mucha más información. Gracias.